¡Mérico! 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 ¡Enterprise! 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 Ahora sí, se le acabaron los 500 caballos de fuerza, porque le trajimos uno de 750 caballos de fuerza, como lo es Enterprise. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahora sí dice, ¡es mi turno! ¡Vámonos! ¡Ahí te voy! Duro, duro... Otra, otra, otra... ¡Chuf, chuf! ¡Otra, otra! Vaya tremendos patados Voladoras Pero que está haciendo el mini Va la primera Va la segunda Cuidado Cuidado niños Sábanse para atrás Pero que está haciendo Silber Que está haciendo Silber Silber, Silber, Silber Va la segunda Va la segunda Prepara Planche también por ahí Mientras tanto en el cuadrilátero Se la llevó, se la llevó, se la llevó La combinación, la llave perfecta Pero que está haciendo, que está haciendo Levy Dice nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Bonita palanca, bonita palanca Se rindió, se rindió, se rindió, se rindió, se rindió Y si el refi dice, no hay tiempo para más Y los jugadores El mejor mando Los técnicos Enterprise Mini Alcón Y por supuesto Pero que está pasando por ahí Va el referi Y la señora de la experiencia Y la señora de la experiencia Lady Apache El aplauso mi gente Y la gente dice Lady Lady Luchadores para arriba del ring, por favor Y la gente dice Lady Lady Luchadores para arriba del ring, por favor Luchadores Luchadores Referido Me andas Ya te vi Suben los muchachos para el ring, por favor Rápido, rápido, rápido Y permítame, permítame por ahí Tanchito Sí, 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 sí Ok